Vamos a ver cuántas botellas de plástico somos capaces de recoger en tan solo 5 minutos. 5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! Bueno, ya han pasado 5 minutos, ya han pasado 5 minutos, un poquito más Patri, pero unos pocos segundos, madre mía, y las que hemos dejado, las que hemos dejado, que hay muchísimas más, más para allá, hemos cogido una zona mala. Por justicia climática entra. Ahora las vamos a contar y en un minutillo decimos. Vamos a contar. Si volviésemos a la tienda y nos diesen 10 o 20 céntimos, pues serían entre 8,50 y 17 euros. ¿Tú crees que estarían aquí? Yo te digo que no. Alguien se encargaría de recogerlas, incluso yo, para llevarse un dinerito. Nosotros no somos muy partidarios del uso abusivo de plástico y sobre todo botellas de agua, porque no tiene ningún sentido. Pero si se van a utilizar, es mucho más lógico utilizar un sistema de retorno. Así no acabarían tantas botellas en la naturaleza y nuestras costas estarían más limpias. ¡Gracias! ¡Gracias!